Yo realmente soy enfermera, ¿verdad? Y entonces no había podido terminar la contraria práctica por estar viajando y esto y lo otro. Así que esta vez me propuse de terminarlo. Y en el transcurso de que, como yo digo, me disfrazaba de enfermera, porque en realidad yo soy judoca, no enfermera, así que me disfrazaba de enfermera y iba a los hospitales y la gente me miraba así y se me quedaba mirando y decía ¿será? ¿no será? Y entonces, como yo soy tan chiquita, ¿verdad? Y tan flaquita, y entonces me acuerdo que un señor me miraba así y me decía ¿tú te me pareces a una muchacha grande que hace judo? Y ella es familia mía. Y de momento decía, no, mentira, soy yo, soy yo. Y él, ah, yo sabía, yo sabía que eras tú. Y así me encontré un montón de pacientes que los trataban, ¿no? Y me decía, ¿tú eres la judoca? Y yo, sí, pero hoy soy enfermera tuya. Así que fue una manera diferente de ser yo, de ser la judoca. Ahora era la judoca que se reía, es que buscaba hacer chiste a la gente, pues yo siempre soy así, ¿verdad? Así que era lindo, era lindo que me reconocieran como enfermera y como me disamos ahí.